Lo que debería ser un espacio de diversión, esparcimiento y relajación para chicos y grandes, el día de hoy solo es un sitio de desinterés por parte de vecinos e incuria por parte de ayuntamiento. El parque ubicado entre la calle Constitución y Calimaya en la colonia Portales ha pasado a un olvido y un completo descuido, mostrándolo como un lugar inmundo e inhóspito. El lugar en cuestión tiene grandes árboles que tapan la poca luz que existe en el sitio, por el espeso follaje con el que cuentan. El tendido eléctrico ha quedado en medio de ellos, lo que podría causar cortes de energía por el viento y movimiento de las ramas. En este mismo sentido, la única lámpara que está colocada en un pedazo del área verde de plano ya no sirve, elevando el peligro para este paraje. Los huevos metálicos que aquí se encuentran están descarapelados. La pintura se ha caído, lo que deja a la vista el óxido que los está consumiendo. La resbaladilla ha desaparecido. Lo único que quedó como una guía de que ella existió es una escalera que ahora está postrada sobre un árbol. Las bancas a su vez ya pasaron a ser parte del paisaje, pues están cubiertos por la hierba que crece más y más. La falta de poda es evidente, por lo que se hace el llamado a parques y jardines para que acude a este parque, ya que el pastizal es demasiado grande y da muy mala imagen. Además de ser el sitio perfecto para las alimañas, hay que destacar que las banquetas están levantadas y destruidas, a consecuencia de las grandes raíces de los árboles transformándose en un gran riesgo para los peatones. Algo que también notamos es la basura que deja a la gente ahí, como parte de su escombro que ya no le sirve. Nos causó sorpresa que, aunque pasó el camión recolector, no se llevó los desperdicios. Es más, ni siquiera se acercó para ver si había algo que levantar, dejando ahí varias bolsas negras y un bote con basura que ya hasta gusanos contenía. Una vecina salió a preguntarnos si había pasado el camión. Le respondimos que ya y se enojó al ver que su basura no había sido levantada. Además, que comentó que ya habían hecho infinidad de veces el reporte a parques y jardines por la extensión de las ramas. Los vecinos de esta zona exigen y claman por más atención por parte del ayuntamiento para mejorar sus áreas verdes, así como el servicio de recolección de basura y que se muestre más eficiente. CPS Noticias